El día de hoy subimos ya a lo que viene a ser la conformación del consejo, los que en su momento acudieron a la convocatoria ciudadana que se llevó a cabo y en la cual los ciudadanos que estuvieron hoy presentes y que se les tomó protesta fueron los 14 que en su momento dicha convocatoria requería. La verdad es que fue algo impresionante, los currículos, las personas que en su momento acudieron abarca todos los sectores de la sociedad y en su momento el presidente tuvo en base al reglamento de participación ciudadana, tuvo a bien nombrar a la presidenta de dicho consejo. ¿Cómo va a funcionar el consejo? El consejo de participación ciudadana, uno de los principales beneficios es que está presente en la toma de decisiones en representación de los ciudadanos, por ejemplo lo que acaba de pasar con el presupuesto participativo, en donde en su momento parte de lo que es el predial que paga el ciudadano se llevan a cabo algunas obras. Ellos se encargan de hacer las consultas ciudadanas dentro de todas las colonias para saber cuáles son las necesidades de la ciudad y darle prioridad a las obras de mayor necesidad dentro de la misma sociedad. Así como también el mismo consejo participa dentro de lo que es los giros restringidos, participa en otros consejos, va de la mano con otros consejos, representando desde luego siempre al ciudadano. No, pues contento, contento porque por fin se nombra el nuevo consejo y no quiero dejar de agradecer desde luego al consejo saliente, que la verdad hizo un esfuerzo, hizo un muy buen trabajo y nuestro reconocimiento también para ellos y nuestro reconocimiento ahora para quienes en su momento se integran, tanto propietarios como suplentes. La verdad es que fue una convocatoria abierta, fue una convocatoria en donde cualquier ciudadano pudo haberse presentado y formar parte del consejo. Entonces con esto redondeamos lo que en su momento viene a ser la participación ciudadana de la mano con el gobierno. Y bueno, pues en este gobierno hay un actor principal y es el ciudadano. Y ser voz, tener la confianza del presidente, del regidor que ha propuesto esta iniciativa para conformar de nuevo y actualizar el comité, bueno, pues nos lleva a querer participar como ciudadana interesada en la toma de decisiones que impactan y benefician principalmente al ciudadano. Y ser portavoz o empezar el trabajo. Seis consejeros, propietarios y con los siete suplentes seguramente vamos a hacer pues una buena vina, un buen trabajo con el objetivo siempre de analizar, proponer, ver cuáles son las necesidades principales de la ciudadanía y poderlas llevar a cabo aquí en Cabildo. Sobre todo es una gran responsabilidad porque necesitamos evaluar lo que se está trabajando para poder beneficiar al ciudadano, pues que haremos el mejor esfuerzo y trabajo para poder estar aquí delante de ustedes representando y haciendo el trabajo dentro del consejo. Bien, actualmente me desempeño como coordinadora de la licenciatura de negocios internacionales en el Centro Universitario del Sur, donde vemos que hay una relación fundamental entre universidad y municipio en beneficio de los ciudadanos. Soy maestra en Mercadotecnia y pues estamos con el objetivo de servir con conocimiento, con investigación, sumar como parte de los espacios o compañeros colaboradores en cualquier propuesta que pueda beneficiar en los trabajos al ciudadano.